Gracias Presidenta. Quiero, como es mi costumbre, transparentar lo que está sucediendo en esta Cámara de Diputados para que todo el mundo sepa lo que está sucediendo. Porque es muy parecido a lo que hicieron en el Senado de la República. En el Senado de la República dicen ahora que aceptaron 400 modificaciones de las organizaciones de las víctimas y los colectivos y lo cierto es que simularon que cumplieron. Bueno, ya hoy en día circula un documento con cinco artículos consensados con la gente de la Fiscalía General de la República y uno de ellos es este. Pero ni siquiera es, o sea, tienen la desfachatez de tomar la reserva que hicieron las organizaciones, pero le quitan una parte. La abrogación de la representación social de las víctimas. Y ponen lo que sí les conviene, ¿no? Y así van a, les puedo decir casi, casi qué artículos van a hacer. Van a hacer solamente cinco artículos, que no modifican sustancialmente lo que queremos, por ejemplo, el artículo 10. Y entonces van a decir al rato que sí escucharon a las víctimas. Cuando lo que están haciendo es simular. Cuando lo que se comprometieron ayer era poner una mesa de trabajo para escuchar cuáles eran todas las propuestas concretas. Y por lo menos había 18 reservas que eran mínimos indispensables que habían puesto las organizaciones y los colectivos de víctimas. Pero las tomaron, las descafeinaron y ahora nos las van a presentar aquí en el Pleno, una por una, dándola para que sí se aprueben. Y al rato salgan a decir, es que si escuchamos a las víctimas, aquí está la muestra. No, no es cierto. No nos engañemos. Aunque se apruebe esta reserva, no cambien en realidad la situación que se va a encontrar en las víctimas. Van a incorporar una parte que es sustancial, porque además saben que está en la Constitución, que es atraer la investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Eso está en la Constitución y lo tiene que hacer. Qué bueno que lo van a incorporar a la ley. Pero le quitaron la parte de la representación social, que es justamente lo que nos regresa al modelo anterior. Entonces vamos a tener aquí cinco artículos que van a modificar. Hay un quinto transitorio que van a aceptar en la mayoría para simular que cumplieron y que llegaron a un acuerdo. No, no es cierto. No llegaron a ningún acuerdo. Lo rompieron. Todo el tiempo simularon que iban a cumplir. Y nada más van a aceptar lo que el asesor de Eger se está haciendo ahorita en las mesas y lo que aprobaron con ellos. Y Sandino, el técnico de Morena. Son los únicos que están palomeando lo que sí se va a aceptar y lo que no se va a aceptar. Son cinco artículos. Que no nos engañen.